qué tal amigos del canal un saludo para ángel jeje que nos comparte este vídeo proviene del canal lucha libre reinosa donde podemos ver un gladiador que se lleva la victoria en tamaulipas sin embargo ingresa una facción para golpear a este luchador al puro estilo de carmelo reyes 100 caras con el guitarrazo clásico en contra del rayo de jalisco podemos ver a los luchadores que están ingresando nos hace recordar la reacción del público también a una escena que se vio en czw a donde los aficionados arrojaron al cuadrilátero sillas después de la invitación de unos luchadores en este caso no fueron sillas amigos pero es muy curioso lo que se está dando mucho cuidado con todos los gladiadores así como con los aficionados recordemos que la lucha libre es un espectáculo 100% familiar así que mucho cuidado porque los gladiadores comenzaron a meterse con el público después de golpear al refere empezaron a insultar a los aficionados por medio del micrófono haciendo uso de él no se limitaron únicamente a imponer condiciones arriba del cuadrilátero golpeando al luchador sino que comienzan a ofender al público y el público reacciona de una manera que no lo esperaban después de ver la reacción del público tuvo que ingresar un luchador prácticamente para salvar a la facción que estaba siendo vapuleada por los aficionados después de reguiletes y quebradoras pudieron salir a vestidores no sin antes llevarse un baño de cerveza latas de refrescos y todo lo que a su paso podían arrojarle los aficionados que estuvieron muy intensos de esa noche respondiendo a los insultos de los luchadores que aunque están haciendo su trabajo en esta ocasión la afición no tuvo la paciencia de soportar las ofensas que recibían por parte de estos luchadores que ingresaron al cuadrilátero para imponer sus reglas aquí las imágenes amigos míos no olviden dejar sus comentarios son muy importantes les estamos dando lectura a todos también si no se han suscrito al canal los invitamos a que lo hagan si quieren ver el vídeo completo amigos está en lucha libre reinosa recuerden esto es la web de la lucha libre ciber méxico de su juan carlos vemos hasta la próxima la lucha libre ciber méxico Gracias por ver el video.